Con Dios a nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe, contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder, tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Queridos hermanos, continuamos caminando sobre el tiempo pascual, en el cual tierra de la esperanza también quiere dar la bienvenida a este encuentro que vamos a tener ahora, en donde gracias a la predicación y unidos al Espíritu Santo que desciende sobre los corazones, podamos hoy alegrarnos y llenarnos de gozo en tierra de la esperanza. Continuemos juntos caminando en la Pascua. Señor, Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Tierra de la esperanza Tierra de la esperanza se une a los 35 años de Lumen El Salvador. Queremos hoy conmemorar este día un encuentro que tuvimos con un sacerdote, que ha sido un regalo para la Iglesia y para el mundo entero, Padre Emiliano Tardif, con el cual Lumen El Salvador tuvo muchísimos encuentros, momentos de oración, eucaristías, sanación, entrevistas, su biografía, en los estadios donde también tantos hermanos recibieron la gracia del Espíritu Santo a través de aquel pequeño e insigne hombre, sacerdote, que llenó el mundo también de alegría y nos llenó de gozos en Lumen El Salvador. Con ustedes, Padre Emiliano Tardif, en Tierra de la Esperanza. No hay Dios tan grande como tú Jesús está vivo Esta es la frase que el Padre Emiliano acuñó en tantos corazones a través de todas sus prédicas por el mundo y esta es la manera como Él quiso presentar al Señor en tanta sanación como la que se daba dentro de estos eventos de evangelización. Efectivamente, Jesús está vivo Jesús sigue vivo y seguirá vivo El día 8 de junio de 1999 El Padre Emiliano Tardif fue llamado a la presencia del Señor mientras se preparaba para llevar adelante un evento de evangelización en la República de Argentina Esto entristece nuestros corazones Pero para nosotros, los cristianos, los que sabemos el significado de la muerte también nos alegra en el sentido de que el Padre Emiliano ha alcanzado su corona La muerte es una ganancia Todos los que en algún momento tuvimos la dicha de compartir con Él alguna misión de evangelización somos testigos de lo que el Señor hizo en su vida Y ustedes que en alguna oportunidad tuvieron a verlo en persona en un evento o a través de los medios de comunicación para ustedes especialmente hemos preparado este programa en homenaje al Padre Emiliano donde hemos recopilado un poco de su historia y un poco de su vida Disfrutemos de este homenaje Era el noveno de 14 hermanos de una familia canadiense Todavía siendo un niño, escuchó la prédica de un sacerdote dominico que salía enviado como misionero al Japón En aquel momento se dijo Algún día seré sacerdote misionero como Él Pasaron los años y el Señor lo llamó a la orden de los misioneros del Sagrado Corazón El Padre Emiliano Tardif fue ordenado el 24 de junio de 1955 y enviado como misionero a la República Dominicana en septiembre de 1956 En 1973 era provincial de su orden en la República Dominicana cuando se enfermó Había pasado 16 años abusando de su salud construyendo iglesias, centros de promoción humana, seminarios El 14 de junio tuvo que ser llevado al hospital y luego trasladado a Canadá Allí se le diagnosticó una tuberculosis pulmonar aguda con fuertes lesiones en ambos pulmones Los médicos dijeron que tal vez con un tratamiento de un año y reposo podría volver a casa Estando en el hospital fueron a visitarle cinco laicos de un grupo de oración de la renovación carismática y se ofrecieron para orar por él En la República Dominicana me había burlado mucho de la renovación carismática Yo decía que en América Latina no necesitamos don de lengua sino promoción humana Como sacerdote misionero pensé que no era edificante rechazar la oración pero acepté más por educación que por convicción No creía que una simple oración pudiera conseguirme la salud Y durante la oración yo sentí un fuerte calor en mis pulmones Pensé que era otro ataque de tuberculosis y que me iba a morir Pero era el calor del amor de Jesús que me estaba tocando y penetrando y sanando mis pulmones enfermos Y durante la oración hubo una profecía El Señor me decía a través de una hermana que tenía ese carisma de profecía Yo haré de ti un testigo de mi amor Jesús estaba dando vida no solo a mis pulmones sino a mi sacerdocio y a todo mi ser A los tres o cuatro días me sentía perfectamente bien Tenía apetito dormía bien y no sentía ningún dolor en mis pulmones Los médicos sorprendidos trataron de investigar qué había sucedido pero concluyeron diciendo esto va en contra de todas nuestras teorías médicas No entendemos lo que ha pasado pero usted está perfectamente bien Váyase a su casa Salí del hospital sin recetas sin medicinas ni cuidados especiales Después regresó a la República Dominicana y fue destinado a una parroquia en la ciudad de Nagua Esta fue su primera misión Reunió unas 40 personas les contó su testimonio y oró por los enfermos El Señor sanó a dos de ellos y de ahí en adelante cada semana venían más y más personas y las sanaciones se multiplicaban El Señor sanaba toda clase de dolencias desde cáncer hasta artritis Muchas personas transformaron sus vidas Hubo jóvenes que se liberaron de la droga y el alcohol Parejas que vivían en unión libre se casaron y muchas prostitutas se encontraron con Jesucristo vivo y resucitado Fue tan notorio el cambio de este pueblo que se llegó a decir que Nagua que había sido una ciudad de prostitución era ahora una ciudad de oración De 500 casas de prostitución el 80% cerró sus puertas y muchas de ellas se convirtieron en casas de oración El 10 de junio de 1974 el padre Emiliano tuvo que sustituir en sus vacaciones al párroco de Pimentel durante tres meses Aquí también empezó a organizar reuniones de oración En la primera reunión se sanó un hombre que tenía la columna vertebral rota y hacía cinco años y medio que no caminaba Como 200 personas presenciaron esta sanación y hubo mucha alegría en la asamblea Y al otro día aquel hombre fue a dar su testimonio por radio con mucho entusiasmo con mucha alegría lo que hizo mucha propaganda para nuestras reuniones de oración Y en la segunda reunión ya habían como 3.000 personas y el señor sanó a una mujer que estaba ciega desde hacía 10 años una lima esnera del pueblo que estaba totalmente ciega Esta sanación impresionó a todo el pueblo y a la quinta reunión asistieron como 42.000 personas de todo el país y del extranjero habían venido desde Puerto Rico desde Haití El señor seguía tocando los corazones y sanando a los enfermos Estos acontecimientos confirman que la promesa que Jesús nos hizo en el Evangelio de San Marcos se están cumpliendo hoy entre nosotros Estas son las señales que acompañarán a los que creen Echarán fuera espíritus malos Hablarán nuevas lenguas Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán Estas señales y signos son el medio que Jesucristo utiliza para atraer a hombres y mujeres que necesitan ver y palpar su acción poderosa Las sanaciones tocan lo profundo del corazón de los que la reciben y de aquellos que conocen a la persona que antes estuvo enferma Esto los invita a un profundo cambio de vida moviéndolos a convertirse a Jesucristo Este es precisamente el fin último de una sanación física o interior que los hombres tengan un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesucristo resucitado Toda la vida no es alegría Después de tanto gozo empezaron las críticas le acusaron de brujo mentiroso y entre otras cosas Sin embargo los frutos permanentes de este ministerio han sido la prueba de que Jesucristo está vivo y sigue sanando hoy como en los tiempos en que recorría los caminos de Galilea A través del ministerio del padre Emiliano Tardif el Señor ha bendecido a miles y miles de personas en todo el mundo dándoles la gracia de la conversión a través de una sanación física o interior Y esa fe que necesitamos hermanos es la fe en la palabra de Dios lo que dice Jesús es verdad y si tomamos la palabra de Dios en serio Dios nos toma en serio y comenzamos a ver manifestaciones poderosas del poder de Dios de la presencia de Jesús en su iglesia como decía el Papa Pablo VI esto hoy o se vive con devoción con profundidad con energía y con gozo la propia fe o se la pierde porque la fe es un regalo de Dios pero la fe hay que alimentarla es como un fuego si yo tengo un fogón en mi casa y le echo leña el fuego crece y se mantiene verdad pero si yo dejo de echarle leña al fuego que va a pasar se apaga y se muere y si yo dejo de alimentar mi fe que recibí en el bautismo se va a ir enfriando enfriando y algunos llegan a la edad de 50 años y dicen ya yo no tengo fe tenían fe cuando eran jóvenes pero han dejado de alimentar su fe y su fe se ha enfriado y se apagó y que pena perder la fe hermanos nosotros a través de la evangelización ustedes en sus casas en sus asambleas en su catequesis todos debemos cooperar para transmitir la fe que hemos recibido y para crecer en la fe alimentar nuestra fe después de la oración los testimonios no se hacen esperar son abundantes es un fruto maravilloso del amor de Dios que ejecuta que realiza aquello que se le pide en el nombre de Jesús fueron muchas las personas que alzando sus brazos dieron testimonio del amor maravilloso de Dios que cura que salva que libera que regenera al hombre dejando atrás todas las esclavitudes para comenzar una vida de fe pura en el Señor Jesús veamos a continuación estos testimonios tan hermosos de sanación y hace mucho que sufriera la columna haga haga un gesto a ver si se puede abajar así y no le duele bendito sea el Señor que Dios lo bendiga gracias Señor es decir no le oía estaba yendo a misa y no oía lo que el padre predicaba y ahora le he oído todo a usted ahora está escuchando bien perfectamente y hace mucho que tú estabas tenia más de 40 años y sufría de este oído si sufría bastante bendito sea el Señor gracias no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay el domingo 5 de mayo de 1996 en un gimnasio nacional lleno en toda su extensión el poder de la misericordia de Dios no se hizo esperar los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios entre los mortales y sin tentabilitar para conducirnos a la patria eterna para conducirnos a la patria eterna Jesús Jesús ha multiplicado los signos y los prodigios alrededor de la eucaristía en este ministerio de sanación al cual el Señor me ha llamado después de haberme sanado a mí de tuberculosis pulmonar aguda en el 73 he visto en ese ministerio de sanación que Dios tiene muchas maneras de sanar a los enfermos a veces sana a través de la medicina a través de una operación puede sanar a través del descanso puede sanar a través de los de los sacramentos puede sanar a través de una oración de fe vemos que el Señor tiene muchas maneras de sanar pero donde he visto más sanaciones personalmente es en la eucaristía cuando celebramos la eucaristía por los enfermos es la oración más grande más poderosa que podemos hacer porque es el mismo Jesús que se ofrece a Dios Padre por nosotros Telecom Ninguno de ustedes se ha sanado de la columna Aquí hay una, acércate, como tú estás cerca, te vamos a pasar el micrófono para que nos cuente lo que te ha pasado. Cuando es posible dar gracias a Dios públicamente, es muy hermoso que le digamos. ¿Cómo te llamas? Hace mucho que tú sufrías de la columna vertebral, y ahora tú puedes doblarte bien, sin dolor, hágalo a ver, haga un gesto, doblándote así, baja, y no te duele más. Cuando estaba, todo el tiempo que estuve acá, siempre tuve el dolor fuerte, cuando, después de la euforistía. Vamos a escuchar su testimonio. Cuéntame, ¿cómo te ha dado cuenta que el Señor te estaba sanando? Después de la eucaristía, cuando yo estaba hincada, me acerqué mi esposo y le dije, déjate que yo sentí que alguien habló en mi oído izquierdo. Después de la comunión. Cuando yo estaba hincada. Después de la comunión. Estaba hincada, ¿te ha dado cuenta de un...? Escuché como un soplido en el oído. El Señor me dijo, aquí estoy. Fue un palabra en mi mente, y yo me quedé sorprendida. Y tu dolor ha desaparecido. Mi dolor en la columna ha desaparecido. Ahora dóblate así, a ver, así, dóblate. No, no, doblándote así, así. Eso es, eso. Yo decía, muchos dolores de cabeza constantes y en la parte del cerebro. Entonces, en estos momentos, yo le pedí al Señor que me sanara con todo su poder. Y yo sentí que la mano, una mano me pasó aquí sobre la cabeza, caliente, caliente, caliente. La mano del Señor. Me siento, me siento bien, me siento bien. ¿Y el dolor se fue? El dolor, yo no tengo nada. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Hace dos años también, María Eugenia estaba en corazón de María. Y en ese, en aquel momento, cuando vino una palabra de conocimiento, el Padre anunció que había una persona ahí, habían dos mujeres, que no habían podido tener familia, y que el Señor, el Señor estaba sanando su vientre. Hermanos, entre nosotros, hay dos parejas que tienen años de matrimonio, sin tener la alegría de tener un hijo, un problema de salud, era la causa de su esterilidad. Y el Señor está sanando a estas dos parejas de su problema, y el año próximo, en esta fecha, las dos parejas que están aquí, que no tenían hijos, podrán presentar a su niño, al Señor. Y que aquí tiene la respuesta del amor de Dios, en frente de nosotros. María Eugenia, por favor. Al año de casados, cuando decidimos con mi esposo tener nuestra propia familia, nos dimos cuenta que yo no podía concebir. Estuve bajo tratamientos, y me hicieron varios exámenes, en la cual me detectaron una endometriosis primaria, y que una de mis trompas de falopio estaban obstruidas. Seguí los tratamientos a cabalidad, jamás dejé ningún tratamiento a medias, pero fueron dos años de mucho sufrimiento, ya que los tratamientos eran dolorosos, y lo peor de todo es que no teníamos un resultado positivo. En noviembre de 1993, estaba en mi cuarto, llorando desesperada, que quería ser mamá. Y oí, en mi oído izquierdo, una voz divina que me dijo, ¡Qué poca paciencia tenés, María Eugenia! Era la voz de nuestro Señor Jesucristo, que inundó mi dormitorio. Sentí una gran paz, y eso me aumentó mi fe, para esperar con paciencia la llegada de mi bebé. Lo más bonito de todo, fue que eso me aumentó enormemente mi fe, me acercó a Dios. Yo estoy segura de que el Señor me mandó mi cruz, esta cruz, para poder acercarme al Señor, para poder conocer lo maravilloso que es estar cerca de Él, ya que yo tenía mucha tibieza en cuanto a la oración y en cuanto a la misa. Pero, gracias a Dios, ese llamado de nuestro Señor en mi dormitorio, hizo que yo no solo fuera a misa y comulgara todos los días, sino que me acercara mucho más a Él. Y fue así como entré a un grupo de oración carismático al cual pertenezco siempre. Y cuál fue mi sorpresa, que en el mes de enero, por palabra de conocimiento, en el grupo de oración, se anunció la sanación de mi vientre. Desde ese momento dejamos con mi esposo de ir a donde el doctor, y dejamos cualquier tratamiento para esperar con paciencia la llegada de nuestro bebé. En el mes de febrero, mi mamá me regaló el libro de Jesús está vivo. Lo he leído como ocho veces, también he leído Jesús es el Mesías, y fue así como conocí al Padre Emiliano Tardif. Nos llenamos de mucha alegría con mi esposo de saber que el mes de marzo, el Padre nos visitaba en El Salvador. Llegamos al corazón de María Felices, Padre, con una fe enorme de que por fin íbamos a poder ser padres con mi esposo. Durante toda la misa, recé, recé durante la oración de sanación, durante el recorrido de la Eucaristía. No dejé de pedirle a la Virgen y a nuestro Señor Jesucristo que por favor me anunciara cuándo iba a poder ser mamá. Empezaron las sanaciones, empezaron a dar los testimonios, pero el Señor por medio del Padre no anunciaba a ningún bebé. Y por fin, al final, el Señor anuncia que había dos parejas que tenían años de estar queriendo tener hijos y que el Señor les iba a mandar un bebé el otro año, que iban a dar a luz el otro año por ese tiempo. También el mes de mayo, en la casa de la señora Ana Elsie de Vides en Santa Ana, tuve otra comunicación con el Señor. El Señor por medio de ella me anunció que me estaba preparando mi vientre para poder concebir a mi bebé. Y así fue, señoras y señores. Salí embarazada unos pocos días después. Tuvo un embarazo saludable, maravilloso. Y bendito sea Dios, di a luz, así como el Señor me lo anunció por medio del Padre Tardif el otro año por ese tiempo. Ana Carolina tiene 14 meses. Es una niña saludable, inteligente. Y con mi esposo y familia la vemos preciosa. Esta niña no solo nos ha llenado mi matrimonio de una gran felicidad, sino que ha llenado mi hogar de una gran fe y de la firme convicción de que Jesús está vivo. Y que así como Jesús hace dos mil años sanaba en las calles a los enfermos, así Jesús lo va a sanar a todos hoy. Pero lo va a sanar a los que tengan fe y la firme convicción de que Jesús está vivo. ¡Sana Jesús, el Señor! ¡Jesús está sanando, me pedía! ¡Sana Jesús, el Señor! ¡Sana Jesús, el Señor! ¡Sana Jesús, el Señor! Antes de entrar en la renovación carismática, yo no creía mucho en los carismáticos. Me confieso públicamente, yo pensaba que esa gente era muy exagerada. Yo pensaba como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia todos los locos entraron en la renovación carismática. Pero después que el Señor me sanó, cambié de idea. Y cuando encuentro a un sacerdote hoy que no cree en la renovación carismática, yo le digo, yo iré igual que tú. Y ojalá tú no tengas que ir al hospital como yo para creer en la renovación carismática. Yo quiero dejar eso bien claro entonces, nuestro esfuerzo en Lumen 2000 que organizó este hermoso encuentro, es evangelizar. Y todos ustedes están llamados a evangelizar. Decía el Papa Pablo VI, esto, la iglesia existe para evangelizar. Y su primer campo de evangelización es su casa. Evangelicen a sus hijos. Ayúdanos a saber lo que ustedes saben de Jesús, de Dios nuestro Padre, del cielo, del infierno, de la vida eterna. Que sus hijos sepan lo que ustedes han podido recibir a través de su evangelización. Todos estamos llamados a evangelizar. Y ojalá el Señor suscite entre ustedes a muchas personas que cooperen con Lumen 2000 para que ese medio de evangelización poderoso a través de la televisión alcance muchos hogares y que la voz, la palabra de Dios pueda llegar a todos los hogares de este hermoso país del Salvador para que conozcan más a Jesús. Que el Señor bendiga a Lumen 2000. Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Queridos hermanos, en Tierra de la Esperanza solamente nos queda glorificar al Señor por este hermoso regalo que nos ha dado la Iglesia del Lumen El Salvador Seguiremos en estos 35 años que estamos celebrando de evangelizar a través de los medios de comunicación viviendo aquellos momentos, aquellos encuentros y aquellas manifestaciones a través de hermanos, sacerdotes, obispos, pastores que nos han acompañado y que juntos hemos podido llegar al corazón de muchos hermanos Esperamos que con usted también se una nuestra fiesta de estos 35 años y también en Tierra de la Esperanza a la oración Damos ahora con alegría la bendición El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes En la alegría de Cristo pueden seguir en paz Feliz domingo a todos desde Tierra de la Esperanza Tierra de la Esperanza Tierra de la Esperanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!